6, 4, 2, roll step, punta, roll, punta y hop, pass, block, pass, slide, 1, 2, flick y slow, swivel, slide, talón, pass, mix y pass, pass, mix y pass, punta, red stand, stop, 1, 2, talón, 2, 6, 1, 2, talón, talón, participan, pass, cap, contador, hit, gole, bill, soft, roll step, roll step, roll step, roll step, pass, slide, 1, 2, 3, 4, guarda pared y comencemos, 1, 2, talón, 2, 1, 2, 3, 4, guarda pared y comencemos, 1, 2, 3, 4, guarda pared y comencemos, 1, 2, talón, participan, 1, 2, 3, 4, guarda pared y comencemos, 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 1, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!